Un juez federal le concedió a Ovidio Guzmán una suspensión definitiva contra su extradición a Estados Unidos, el país que lo reclama por tráfico internacional de drogas. Con la suspensión de su extradición, Ovidio Guzmán permanecerá a disposición del Juzgado V de Distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México en el penal del Altiplano. Aunque cabe recalcar que la concesión del amparo no implica que la extradición se detenga por completo, esta puede continuar toda vez que siga abierta la solicitud de detención con fines de extradición de 2019. En septiembre del 2019, la Fiscalía General de la República notificó al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez la solicitud de una detención provisional con fines de extraditar internacionalmente a Ovidio Guzmán. Esta misma fue presentada por el Gobierno de los Estados Unidos. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.